Una mano ¿Una mano? Ah, una mano ¿Por qué? Dejó una cachetada ahí Aquí no se mira nada Mira acá bien que se mira El triángulo Sería bien gordo el triángulo desde aquí Bosque ¿Te acuerdas la canción? Ya nadie quiere... No, perdón Ahora yo Lo estás grabando para YouTube Sí Mira, mira, mira Es de Marshmallow, eh Marshmallow... ¿Era el dos o el uno? El dos Ok, Marshmallow Al uno Está cu... ¡Ah! Está cu... ¡Ah! Está cu... ¿Se ve mi dedote de mono andante? ¿Se ve? Sí ¿Ahora? ¿También? ¿Y ahora? No Pero juega con juegos De hecho se ve azul Ah, pues es azul De hecho se ve azul y está azul No, es que aquí se ve azul, mira A ver ¿Ya ves? A ver, desde la cámara voy a pasar un video A ver Va a ser difícil ¿Y sabes por qué? ¿Por qué será? No, 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 no Ya, ya, ya Porque siento que va a probar Emilio Si pasas ese nivel Te voy a hacer ¿Cómo se llama? Un personaje Así, un perrito Así Lo voy haciendo Mientras tú me digas ¿Ok? Ok Si pasas un nivel de esos de marshmallow Ok Ya no sé ¿Ya lo voy a cortar? No, 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 no Espérate, está Tengo fe que quedarnos callados Tengo fe Tengo fe que quedarnos callados A ver, a ver Callados 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 otra vez Otra vez, otra vez Ya, ya, ya A ver, pon otro Me toca jugar ¿Qué traes? Ah, no se me lo tiene en tu cara A ver, aquí Enfoca Ya está enfocando Ay, pero miren, miren esto Es hermosa esta carita Enfoca Espérate, espérate Enfoca Enfoca Bueno, es una carita roja ¿Qué es? No te grabo Tú, a mí no, eh Uy ¿Lo subiste? Esto se parece a un turmón Va bien trabado Wow Ah, no se me confundí Eso es grande ¿Una moneda? ¿Algo así? ¿Una moneda de chocolate? ¡Ahora se olvida! No, ya sé la cámara Más me lo balón Es solo, solo Me vale Es solo Ay, todo a mí solo Me toca Otra vez, otra vez A ver Tú no te desespera como yo Eso creo Ey, ¿cómo se le hace eso? No, me rindo No, vamos a poner Phobos ¿No querés? Sí, sí Yo voy a decir de Fernanfloo Seguir, ahorita lo pongo Jogos for noobs Ah, sí, es cierto Me acordaba Y nunca lo pudiste pasar Listo, se está haciendo largo ¿Cuánto? Tres minutos Verde Verde Cuatro minutos ya van a ser Ok, ya corta Miren Esperate, esperate Diez likes Para que traigamos más de esto Miren Yo me traigo dos Miren esta cara Miren esta cara Mírala Mira qué es esto ¿Para qué es esto? Espérate No, no, no A ver si enfoca Ahí está Mira No, ¿cuántos? ¿20 likes o 10 likes? 15 likes 15 likes Oh, mira, yo enfoco Y más Extremodemon Phobos Ahí está Ahí van Bye, adiós Phobos Bye